Era un hombre muy fuerte Era más fuerte que nadie Era un ungido de Dios Como él no hubo dos Comía tan diferente Criado en un muy buen ambiente Bebió de la mejor fuente Fue escogido de Dios Tan fuerte y tan débil fue Que una mujer filistera No más porque no era fea Lo pudiera dominar Sansón, Sansón, te quedaste Ciego por desobediente Aplastado entre esa gente Por no caminar de frente Habiendo mujeres buenas Buscaste entre las ajenas Te olvidaste del consejo Por andar en la arena Música Y a los jóvenes Tentado fue Tentado fue y vio la muerte Música Música No más porque no era fea Música Ciego por desobediente Ciego por desobediente Música Música Aplastado entre esa gente Música Por no caminar de frente Música Te olvidaste del consejo Música Por andar en las arenas Música 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 Música